Bienvenidos De Único, Provincia de Buenos Aires, pareja 31 Julio, Daniela Sorín, Belén Valdés Bienvenidos a la pista 191, la pareja de Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ricardo, Daniela, Albornoz, Daniela, Elizabeth, Inglese Bienvenidos a la pista 239, la pareja de Provincia de Buenos Aires Juan Ignacio Praida, Daniela Pachamé Bienvenidos De Villa, Valle, Estel, Provincia de Buenos Aires 102, Leonardo Salvador Guerra, Noelia Romina Andino Bienvenidos Siguiente pareja de Santa Fe 515, Luis Ángel Rojas, Laura Amelia de Lourdes Tessens Bienvenidos Ganadores de la preliminar Santa Fe 539 Silvia Hirschfeld, Walter Schaeffer Bienvenidos La siguiente pareja es de Rusia, de Moscú Pareja 41 Mijaíl Efimov, Daria Pechatikova Bienvenidos Últimas dos parejas Ciudad Autónoma de Buenos Aires 337, Sebastián Martínez, Acerer Morando Comodoro Rivadar, la última pareja de esta ronda 457, Julián Milardo, Natalia Carizumi Lili Bienvenidos A todos A la pista Disfruten esta serie final, eh Una vuelta previa Alrededor de la pista de baño Vamos 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 al repertorio Tienen ganas de alentar 5 segundos A ver A su pareja favorita Es un mundial, eh Es un mundial, se van a entender La adrenalina Vamos Vamos El repertorio para ellos Ronda número 13 Sea Motivo sentimental De Isardi Podestal Canción de rango Ricardo de Tanturia Luerto Castillo Y la payanca Del rey Del compás Díganlo usted Música Maestro 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!